¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buen mediodía. Aquí estamos comenzando 20 noticias en 30 minutos, el compilado informativo de la ciudad de Ceres, aquí en la televisión abierta y digital para todos y a través de nuestras plataformas, también nos pueden acompañar con nuestra transmisión en vivo en Facebook, en Instagram o en YouTube y también para vernos en cualquier momento del día. Mi nombre es Silvana Bessi, saludamos a quien está haciendo la puesta al aire, Gustavo Quinteros, pero inmediatamente nos vamos con los títulos del deporte, allí está Adrián Gustavo Tabela con la información. Exactamente tres días está central de su debut en la Liga Argentina, sábado 21 a 30 horas en Santa Fe, frente a Colón, en un ratito estaremos haciendo referencia a eso, porque anoche el equipo que conduce Enrique Lancelotti jugó el último partido amistoso de cara a este debut. Preparación que no ha tenido quizás el tiempo suficiente, como pretendería el entrenador, con algunos sobresaltos respecto a cargas, a lesiones, a contracturas, pero por lo menos anoche han terminado todos en un 100% y están a disposición para debutar el próximo fin de semana, bastante cargadito, serán cinco días, en siete partidos en un ratito lo estaremos destacando, charlamos con Laureano Salio, uno de los refuerzos de este plantel aurinegro que está por afrontar la tercera competencia consecutiva de Liga Argentina. Día importante, decisivo tal vez, puede haber un quiebre esta noche, reunión Liga Regional Selecciona de Fútbol, presencial y por primera vez después de un año, después de aquel mediado de marzo, para titularlo de alguna manera, 13-14, fue la última fecha que se jugó en el torneo, que ha colapsado, que no tendrá continuidad, por lo menos así lo han dicho algunos dirigentes hace un tiempo esta parte, pero esta noche en las instalaciones del Club Central se reúnen los integrantes de la mesa directiva y también los representantes de los clubes, para comenzar es de agramar lo que viene. La mayoría opina que tienen que ponerse fechas para el comienzo del campeonato, todos están de acuerdo en ese sentido. Ahora, la gran pregunta, ¿cuántos son los que van a jugar? ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos se han estado armando su defensa propia pensando la vuelta en algún momento tras la pandemia? Que sigue todavía golpeándonos, pero con un poco más de alivio y mucho más tranquilos, un poco más confiados, más esperanzados tal vez sea el término, tras el anuncio del gobernador Perotti de permitir 100 personas por espectáculo amateur, que podría extenderse esto a 200 espectadores. Algunos dicen, no será lo suficiente el número para juntar el dinero mínimo de gastos. Ahora, la gran pregunta, antes de la pandemia, ¿cuántos clubes juntaban 100 entradas de una sola vez o para un solo partido? Esta noche, importante lo que puede pasar. Algunos clubes mejor que otros, pensando en lo que viene. Algunas instituciones ya entrenando, otros con alguna fecha puesta a corto plazo. Por el lado del central y haciendo referencia a lo local, en categorías formativas, con Alex Martínez como coordinador, lo hemos escuchado ayer, comienzan los trabajos en el día de hoy, ya de manera formal. Y mañana, Atlético Ceros Unión, Oscar Milani como coordinador y un grupo de exjugadores, también a cargo de las divisiones menores de la entidad de Barrio Belgrano. El básquet masculino, el básquetbol femenino, mucho en esta semana, después del fin de semana largo, para comenzar nosotros a contarles ya con hechos lo que puede suceder. En Canal 20 Noticias, en un ratito, el desarrollo de todo lo que hemos anunciado. Un verano distinto a todos no solo llegó a Santa Fe, porque creemos que para disfrutar la estación más linda del año, primero tenemos que cuidarnos, con el barbijo, manteniendo la distancia social obligatoria, lavándonos las manos y evitando aglomeraciones de gente. Pero sobre todo, con un solo objetivo. Disfrutar como siempre, cuidándonos como nunca. Este año cuídate y cuidemos el verano. Santa Fe de Pie Hoy, 17 de febrero, comienzan las clases, aquellos últimos cursos, ya sea séptimo grado para la primaria o quinto o sexto para la secundaria. Por eso, nosotros hemos estado esta mañana en la Escuela ENET, allí conversamos con la directora Miriam Tolosa, quien nos contaba sobre este nuevo formato, que tiene que ver justamente con el último curso, que lo que va a hacer es reforzar contenidos del último año, teniendo en cuenta la virtualidad del año pasado, y esta nueva forma bimodal, que tiene que ver con un 50% de presencialidad y un 50% desde casa. Hoy no han ido los chicos al colegio, porque lo que están haciendo es reorganizando todo el establecimiento, pero ya desde mañana lo van a hacer. Estuvimos recorriendo los talleres, las aulas, claro, todo vacío, pero poniendo todo en funcionamiento, limpiando, y por supuesto, dándole el mejor marco para que los chicos ya mañana regresen a las clases. Conversamos con la directora entonces, y esto era lo que nos decía. Es difícil porque lleva mucha organización, somos una escuela más grande, y entonces todo es máximo sería, así que tratando de iniciar ya organizados. Bueno, ¿y cómo es esta semana o cómo es este primer día lunes? Bueno, hoy nosotros lo tomamos para preparar la escuela y poder arrancar mañana recién con la parte que sería de fortalecimiento de contenidos del sexto año. Recién el 21 vamos a tener de primero a quinto los chicos que vienen a recuperar, pero en esta semana solo arrancamos con los grupos prioritarios, que sería sexto año nuevo. Bueno, ¿cuál es la logística, con el protocolo y con los chicos? ¿Cómo va a ser la funcionalidad? Bueno, la idea es respetar a rajatablas el protocolo, con las alfombras a la entrada, el rociado de alcohol. Se va a hacer, los chicos entran por el portón sobre Chahue, así que ahí los van a estar esperando los receptores, para medirles la temperatura y hacerlos entrar. Los profes van a estar ya dispuestos en cada salón esperando a su grupo. Como no son numerosos, viene la totalidad de los sextos, los tres sextos, sexto primera, sexto segunda y sexto tercera. Bueno, ¿y cómo funcionó la virtualidad en el 2020 con todos estos chicos? Bueno, si bien hubo cuestiones a resolver y todo, los profes muy predispuestos, todos tratamos de contactar a todos los estudiantes, obviamente hubo problemáticas referidas a la conectividad, o a veces algunos que otros excusas que no tenían la conectividad por... Pero bueno, hay que atender cada situación particular de cada alumno, que es lo que nosotros hacemos. Conocer cuál es la realidad de nuestro alumno y en función de eso, proceder. Bueno, y también va a ser una puesta en práctica, digamos, este tiempo hasta el 15 de marzo que comience para todo el alumnado. Exacto, sí, vamos haciéndolo en etapas. Ahora arranca solo sexto por ser el grupo prioritario. Se suman el 21 los chicos que adeudan espacios y en donde los profesores van a determinar quiénes son los que sí o sí necesitan de tener esa posibilidad de presencial. Y los que puedan seguir online presentando los trabajos y haciendo las correcciones y tomando las explicaciones del profe online lo van a poder hacer. Es un trabajo arduo, sobre todo para el profesor, que va a tener que dividirse en las distintas situaciones. Y bueno, después arrancamos con el primer año, que son nuevitos, digamos, son los ingresantes. ¿Qué directivas tienen desde la regional si llega a aparecer un caso positivo entre el alumnado? Bueno, eso, se sigue el protocolo, se hace el aislamiento correspondiente, se informa, todo lo que se hace, digamos, como cuando ocurre en una familia. Los grupos, por supuesto, van a ser atendidos de acuerdo al protocolo, o sea, ser cada uno de los grupos supondres de las divisiones. Si son demasiado grandes, se va a hacer la división en pequeños grupos. Entonces, tenés repartidos una semana un grupo, otra semana el otro, y entonces siguen virtual los que ya vinieron al presencial. O sea, todo está organizado de esa forma. En el tema del cuidado en los recreos, que son de 20 minutos, van a estar a cargo los profes de educación física, los preceptores y los facilitadores de la convivencia. Ellos son los que van a cuidar puntualmente a cada uno de los grupitos. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Con Billetera Santa Fe, tenés reintegros en saldo virtual de un 20% en artículos de electro y del 30% en alimentos, indumentaria, calzados, juguetería, librería, bares, restaurantes, farmacias y turismo. Podés realizar tus pagos a través del saldo virtual o tarjetas de cualquier banco. Los reintegros se realizan después de las 24 horas hábiles de realizada la compra. Si sos comercio, a través de estos beneficios aumentás tus ventas. Entrá a santafé.gov.ar barra billetera Santa Fe para saber cuáles son los comercios adheridos y los requisitos para obtener tu billetera Santa Fe. Este verano, disfrutás cerca de los comercios adheridos en tu zona. Santa Fe de pie. El ciclo Emprendedores Cerecino tiene su propio espacio aquí en 20 Noticias en 30 Minutos. Nosotros estuvimos conversando con Leonela Ibáñez. Leonela lo que hace es cortar el césped. Ella nos contó cómo es que llega a hacer esta actividad, a emprender esta actividad y bueno, siempre tratando de llevar un manguito más a casa. Conversamos con Leonela, quien nos expuso su situación y esto era lo que nos decía. Yo corto pastos. Me dediqué a cortar el pasto a partir de que perdí el embarazo porque soy diabética. Perdí el embarazo. Tenía muchas deudas. Se me cerraron muchas puertas. Busqué trabajo. No lo conseguía. No lo conseguía. Y como lo hacía con mi pareja, en un tiempo quedé sola y empecé... Como no conseguía ningún trabajo, te daban en la municipalidad para poder hacer panes o cosas y yo no tenía los materiales para hacerlo. Y como lo hacía ya con mi marido, ya empecé yo solita, empecé a practicar. Después me empezaron a llamar clientes que teníamos y lo empecé a hacer yo misma porque tengo que pagar alquiler. Tengo mis perros que también fui adoptando de la calle. Hay veces que gente piensa que los pueden tirar al frente de mi casa porque tengo muchos y tenía que alimentarlos también. Así que empecé todo... Saqué muchos préstamos por el embarazo. Muy de riesgo porque acá no tenemos neos porque tenemos que viajar a Santa Fe. Es muy complicado. Perdí dos embarazos y las cuentas y las deudas son muchas. Y alquilar y... Y se te cierran muchas puertas. Pedir trabajo tanto en la municipalidad que a veces no lo hay para uno y tenés que salir a rebuscarte de la manera... Bueno, pero vos sacaste fuerza de adentro y dijiste, se puede y tenés tu trabajo que seguramente te deben llamar ya tus clientes. Sí, sí, sí. Gracias a Dios están llamando mucho la gente. Hay mujeres que a lo mejor no se sienten cómodas con los hombres y te llaman para que uno se lo haga y uno se... Si se pone la voluntad y tiene ganas de trabajar, lo hace. Lo hace no porque tengas un plan social, te podés quedar en tu casa, lo podés seguir haciendo porque yo cobro la 5110 pero lamentablemente tuve que meterme en muchos préstamos y deudas. Así que salí adelante y me levanté podiendo hacerlo. Leonela, y además de cortar el césped haces limpieza, acomodás las plantas del jardín, ¿también haces algo de eso? Sí, sí, todo lo que sea en la parte de jardinería se va haciendo, todo lo que se va podiendo hacer se va haciendo. Bueno. Da tu teléfono que por ahí la gente que necesita te puede llamar. 3491-5498-65. ¿En Facebook? Sí, Leonela Ibáñez Bravo. Leonela, gracias. Y bueno, muchas fuerzas. Gracias, gracias. Mi viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso que hoy tengo mi trabajo siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la Asignación Universal por Hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la Central Hidroeléctrica y trabajo en la Central Hidroeléctrica 65-SALP. Asignación Universal por Hijo igualando oportunidades. ANSES Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Títulos de periódico El Informe Llegan 30.000 primeras dosis para terminar de vacunarse. Títulos de periódico El Informe Llegan 30.000 primeras dosis para terminar de vacunarse. Títulos de periódico El Informe Llegan 30.000 primeras dosis para terminar de vacunarse. Títulos de periódico El Informe Santa Fe más conectada. Más de 4.000 kilómetros de fibra óptica que nos permitirán conectar a las 365 localidades de nuestra provincia y generar más igualdad de oportunidades y más calidad de vida para todos y todas. Santa Fe Provincia A tres días exactamente está central de su debut en la Liga Argentina. Anoche jugó su último partido amistoso. No han sido tantos. Fueron dos en realidad. En Morteros ante Nueva de Julio. Anoche en Ceres ante Esportivo Suardi. Otro de los equipos de la Asociación Noroeste Santa Fe que nos van a representar a nivel nacional. El equipo de Andrés Poi. Lo vamos a escuchar porque charlamos con él previo al comienzo de este partido de preparación. Estará jugando la competencia federal en tercer nivel de la República Argentina. Está Luceno Lizárraga también formando parte de ese plantel un ex central argentino olímpico. Anoche charlamos con la UNO Salio haciendo referencia primero a lo personal a su adaptación. Es uno de los refuerzos. Fue uno de los jugadores que apareció con alguna contractura carga muscular, exigencia y nos dejaba tranquilos. A todos, pero fundamentalmente al cuerpo técnico a los simpatizantes, a los dirigentes estoy 100% para arrancar ya el próximo día sábado. De hecho, anoche se lo vio en el quinteto titular y fue protagonista en gran parte del desarrollo de este partido. Central debuta el próximo sábado a 21 a 30 horas ante Colón de Santa Fe. El domingo ante Unión. Todos estos partidos en el Ángel Malvicino. Los mismos para el día martes ante Chavo de Paraná. Miércoles ante Esportivo América de Rosario. Y el día viernes frente a Villa San Martín de Reserva. La verdad, con ansias. Físicamente me encuentro mejor en este momento. Tuve una semana pasada media jodida con un par de lesiones, pero ya por suerte recuperado y esperando ansioso el fin de semana para arrancar. ¿Las cargas lo más complicado que tuviste que manejar o venías ya con algún problemita previo? ¿O la inactividad también es lo que más dolió? Mirá, yo por suerte me pude mover bastante en mi ciudad, gimnasio y cancha. Pero no es lo mismo que entrenar una pretemporada con el equipo, cuando empezaba con roce, con defensa. Creo que fue eso, el tanto tiempo entrenando solo. Y una vez que le metí defensa y más intensidad, ahí capaz que pasó factura la inactividad. ¿Estás para jugar el sábado? ¿Jugás el partido? Sí, sí, ya estoy listo. ¿Cómo fuiste llevando la ciudad? ¿Cómo te manejaste con la gente? ¿Cómo te manejaste con el grupo? ¿Te pudiste adaptar? Bien, bien, la verdad que de 10, el club cada vez que necesité algo estuvo atrás para ayudarme. La ciudad muy linda, no tengo nada para criticar. Vine a jugar al básquet y me están dando todas las herramientas para poder hacerlo. ¿Qué imaginás de las burbujas? ¿Cómo puede llegar a ser esto? Un partido totalmente diferente y totalmente nuevo. Toda una expectativa anormal, digamos. No sé qué decirte porque es la primera vez que pasa. Espero que nos vaya bien. Son muchos partidos en pocos días. Así que no hay que quedarse en el error. Tuviste un mal día, al otro día tenés la revancha. Así que hay que buscarle el lado positivo y sacar la mejor cantidad de partidos ganados en lo poco tiempo que se va a jugar, en una semana. ¿Crees que puede ser riesgoso en lo físico, teniendo en cuenta que vos venís con algún problemita, jugar todos los días? ¿Tendrás que ir repartiendo minutos? Sí, a ver, los riesgos están siempre. También que tantos partidos seguidos puede traer alguna consecuencia, pero esperemos que no y estar dispuesto a dejarlo todo y el partido siguiente otra vez y el día que sea descanso aprovecharlo. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la Asignación Universal por Hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación Universal por Hijo Igualando Oportunidades ANSES Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Y para una de las empresas de la Ciudad de Ceres este fin de semana fue un quiebre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la empresa Mansilla que realizó su primer viaje luego de 11 meses. Sí, lo han podido hacer un viaje cortito a la ciudad de Miramar, pero ya poniendo a prueba lo que va a ser la nueva forma de viajar y la nueva modalidad con todos los protocolos, por supuesto. Nosotros estuvimos allí donde tiene la flota del transporte de Mansilla. Estuvimos hablando con Claudio, el referente, quien nos contó lo mal que le han pasado durante el 2020 y las ganas de volver a viajar y de la gente también que este fin de semana le ha dado la cuota de confianza para volver a hacerlo. Así que esto era lo que nos decía Claudio sobre lo que ocurrió el año pasado y cómo este fin de semana han vuelto a viajar. Después de 11 meses 11 meses de estar sin actividad hicimos el primer viaje acá a Miramar un viaje así medio aconsejado por los amigos que nos decían queremos salir porque esta pandemia realmente nos quitó un poquito la libertad entonces dijimos bueno vamos a tratar, vamos a probar con un viaje y bueno la gente se fue enganchando se fue enganchando hasta tal punto que tenemos todos los fines de semana una salida. A Dios gracias y a la gente que nos acompañó y pudimos realizar este viaje así que es una luz así que se encendió en medio de tanta oscuridad ¿no es cierto? Nos remontamos al mes de marzo cuando se cortó todo que uno pensaba que iba a ser por un tiempo ¿cómo manejaron durante tanto tiempo de estar quietos sin trabajar? ¿Cómo fue todo ese proceso? Mira, para nosotros fue difícil difícil porque es la única actividad que tenemos y vos viste que el tema del transporte de pasajeros no así el transporte de carga el transporte de carga siguió, siguió por las rutas el nuestro en cambio no cayó fue difícil fue difícil y bueno en cuanto a cómo pudimos sobrellevar esto sin lugar a duda con muchas dificultades lo que a mí me salvó en cierto modo por así decirlo fue que me quedó uno de los vehículos afectado acá al servicio de la estación del peaje y bueno así y así lo fuimos sobrellevando y bueno obviamente que ese tiempo ese año prácticamente que hemos perdido no lo vamos a recuperar no lo vamos a recuperar porque se juntan muchas cosas como por ejemplo la amortización del coche los kilómetros que tenemos nosotros programados en el año vender eso se perdieron no lo vamos a recuperar y bueno vamos a ver que si de a poquito seguimos creando tratando de ver la salida las próximas salidas ya con un poquito más de de distancias esto ya te digo lo estamos probando viendo son viajes de un día que vamos a la mañana y regresamos a la tarde y bueno la gente lo toma como un día de salida un día distinto a pasar el fin de semana en casa ¿no es cierto? ¿Qué tipo de protocolos son los que tienen en los viajes ahora? Nosotros es bueno al ingresar no es cierto ponemos alcohol y bueno viajar con el barbijo la capacidad es del 80% que tenés que llevar en un micro en un micro así de esta generación digamos de esta capacidad que son 45 el 80 serían 36 en los doble pisos que son más cantidad de asientos que son 60 llevan 46 y bueno lo que nos topamos allá cuando llegamos a Miramar sí ellos realmente están organizaditos más allá de que Córdoba es como si fuera un mundo aparte vos ves que se está moviendo mucho el turismo llegamos allá nos tomaron los datos y de ahí nos escoltaron con un vehículo de la policía hasta la terminal y ahí se procede a la medición de la temperatura después sí nos dejan libre sin ningún tipo de problema ¿cuáles son los próximos viajes que tienen previsto? mira como te decía anteriormente vamos a ir viendo porque como vos sabrás hay provincias que todavía están Santiago del Estero por ejemplo no sé ahora ahora pero hasta hace un tiempo atrás vos viste que no entrabas a la provincia sin tener el hisopado así que por el momento buscábamos Córdoba como lo estamos haciendo y bueno la idea es el norte que vemos de que el norte se puede hacer porque tengo contactos con colegas y que la semana esta y fin de semana largo han estado allá así que de a poco entre colegas nos vamos tirando la data para para ver cómo cómo surgen los otros viajes más allá que la gente te pide te pide te pide me decían cuándo salimos con otro y bueno a través de de nuestra página del del FEI vamos a ir sacando en los próximos meses lo que podamos hacer ¿no es cierto? bueno y durante la pandemia ustedes la la pasaron también realmente bastante complicado con tu enfermedad que producto de todo este estrés la pasaste bastante mal bueno ahora por suerte todo todo sigue bien gracias a Dios que sí gracias a Dios este sí producto no cierto de 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 todo no cierto te va acarreando el estrés la presión todo te está jugando siempre en contra pero gracias a Dios bien bien me quedé me recuperé sin tener secuelas y bueno todo es cuestión ahora de tiempo y de control pero bueno lo importante es estar vamos a ver cómo cómo seguimos bueno Claudio felicitaciones por la actividad nuevamente y mucha suerte bueno te quiero agradecer a vos Silvana que te has acercado y bueno a través de de tu medio yo creo que la gente y pedirle a la gente de que no tenga miedo porque aunque vos no creas este virus esta pandemia nos hace tener a los mayores ya un poquito de miedo pero que se animen que se animen que de a poquito yo creo de que vamos a ir saliendo y hace bien salir si tenés dudas o síntomas aislate y llamá 0800-555-6549 estamos para ayudarte Santa Fe Provincia si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género llama las 24 horas los 365 días del año al 144 en toda la provincia al 911 también a tu municipio o comuna o redes sociales estás siempre acompañada Santa Fe Provincia el tiempo para mañana jueves la mínima 22 la máxima 34 grados con cielo algo nublado para el viernes la mínima 23 la máxima 34 con cielo algo nublado para el sábado la mínima 24 la máxima 32 con cielo parcialmente nublado de turno hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana Farmacia Ilve Avenida Italia 436 Juntos podemos prevenir el dengue vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua cambia periódicamente el agua de floreros y bebederos mantene desmalezados y limpios los patios jardines y canteros limpia desagües y canaletas pone cloro a piletas regularmente tapa tanques y depósitos herméticamente todos podemos prevenir el dengue evitemos la reproducción del mosquito más info en santafé.gov.ar Santa Fe Provincia En esta hermosa y cálida jornada de miércoles hemos llegado al final de 20 noticias en 30 minutos recuerden que este programa se repite esta noche 20 y 15 para que puedan revivir nuestros compilados y nuestros especiales informativos nos pueden seguir en todas las redes sociales y a través de nuestra plataforma multimedia www.canal20ceres.com.ar además saludamos Adrián Gustavo Tabela que ha estado con la información deportiva mi nombre es Silvana Bessi y le agradezco a Colage Multimarcas a Ohana Lucila Espíndola y Natura de Antonio Figueroa muchas gracias por acompañarnos cada mediodía nos vamos con una imagen del centro de la ciudad gracias a las cámaras de edad y comunicaciones allí está haciendo la apuesta al aire nuestro director Gustavo Quinteros así que nos vamos con esa imagen mañana al mediodía aquí nos encontramos en esto que es 20 noticias en 30 minutos chau